Te debo decir que resulta bastante complejo aprobar un balance que tiene la cantidad de órdenes de pago desaprobadas. Lo primero que debo decir. Lo segundo que debo decir es que no se ha aprobado en contrario que los motivos argumentados por el Tribunal de Cuentas hayan sido falaces. Si el Poder Ejecutivo ha recurrido sistemáticamente a un artículo que le da la excepcionalidad para cumplimentar las órdenes de pago. Entonces esto no es tan político. Hubo argumentos puntuales de los tribunos de la oposición para observar situaciones que ellos presumen irregulares a partir de no disponer de la información suficiente o acabada de los temas que objetan. Casualmente hoy dentro de los temas que se analizaron en el trabajo en comisión, uno fue la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y concluimos, pese a que en la vida cotidiana, en el ejercicio de la función cotidiana, este poder político hace absolutamente lo contrario, que no hay posibilidad de construir transparencia en la función pública si no se dispone de la información suficiente. Esta fue una conclusión a la cual arribamos con la contadora Verónica Navarro. Y fíjese usted la contradicción. Compartimos una conclusión, pero cuando llegue el momento de proporcionar la información necesaria para establecer juicios de valor y valoraciones sobre lo público, sobre lo que es de todo, no lo dan, pero no solamente no lo dan a quienes formamos parte de la oposición o la minoría, como a ellos les gusta denominarla, tampoco se la dan a la ciudadanía.